Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito, enviándonos un súper saludo. Espero que estéis pasándola realmente bien, en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, amigos, voy a hacer este video rapidito porque estoy en muchos grupos de Hotmart, porque como ya sabéis, mi segunda fuente de ingresos es el marketing de afiliados y ahora mismo Hotmart me está dando muy buenos resultados. Y en muchos grupos de los que estoy, una pregunta recurrente es ¿cómo acorto los enlaces en Hotmart? Y esto surge porque Hotmart ya no permite enlaces acortados fuera de su plataforma. A ver, sí los permite y aún no se pierden comisiones, pero está potenciando el usar su propio acortador de enlaces porque le conviene así, porque así la gente no se sale de la plataforma y toda la data que genera un acortador se lo queda a ella. Nosotros ya no tenemos acceso a esa data. Mucha gente tiene miedo de perder sus comisiones, pero ahora mismo, ahora mismo es una sugerencia. No te va a quitar comisiones. Sin embargo, dado que la gente está preocupada y no sabe cómo hacerlo y se preocupa por sus comisiones, he decidido hacer este pequeño video muy rapidito de cómo acortar tus enlaces en Hotmart. Es decir, cómo acortar tus Hotlinks. Vamos a la plataforma de Hotmart. Esto es Hotmart. Tú entras normal con tu nombre, con tu dirección y eso es todo. Te vas a esta parte del panel. Es lo que yo hago, ¿eh? Lo puedes hacer de cualquier otra forma. Te vas a productos y vas a donde dice soy afiliado. Le damos clic a soy afiliado y te aparecerán aquí todos los productos de los cuales tú eres afiliado. Ahí los tenemos. Vamos a suponer que yo quiero acortar un enlace y vamos a elegir el producto. Tú puedes elegir el que quieras. Vamos a elegir afiliados on fire. ¿Ves? Tú puedes darle clic aquí o bien acceder a los links de divulgación. Yo prefiero y aconsejo los links de divulgación desde aquí. Desde aquí coger los Hotlinks. Vamos a acceder a los enlaces de divulgación. Y en este caso tenemos todos estos Hotlinks. Todos son válidos. Todos son buenos. ¿Qué tienes que hacer? Mira, este es el enlace directo a la página de ventas. Este sería el obvio, el enlace rápido. Luego tienes el checkout limpio. Este checkout limpio es para los que tienen su propia página de ventas. La suya. Si tú tienes tu propia página de ventas, pues coges el checkout limpio. Luego viene este, en este caso con un Bamsell. También lo puedes poner en tu página de ventas propia. Luego viene un canal de Telegram para que la gente se una. Si tú copias este enlace, Hotmark ya sabe que tú vas a enviar a los prospectos a un canal de Telegram. Y no va a permitir, no va a permitir que el productor use a los afiliados que están en el canal de Telegram para ganar comisiones. Esas comisiones de la gente que llega a un canal de Telegram son tuyas. Tuyas. Hotmark tiene la tecnología suficiente para saber de dónde vino un prospecto a un canal de Telegram. Evidentemente tiene que estar aquí metido. Si un productor te dice, mándalos a mi canal de Telegram, pero no está aquí, entonces sí hay peligro de pérdida de comisiones. Pero si está aquí, no te preocupes que no te van a robar las comisiones ni se van a ir por ningún lado. Luego viene un embudo de tres ventas. Y esto es un Hot Lead, no un Hot Link. ¿Ves la diferencia? Una cosa es un Hot Lead y otra cosa es un Hot Lead. Vamos a verlo aquí. Hot Link y Hot Lead. ¿Cuál es la diferencia? El Hot Link es el enlace a la página de ventas o al checkout, cualquier checkout. Y el Hot Lead es un enlace a una lista de suscriptores. Quiere decir que aquí van a ir directos a la página de ventas y aquí van a ir a la lista de correos del productor. A la lista de correos del productor. Atento. No te van a robar comisiones. Al igual que en el canal de Telegram o en un grupo de Facebook. ¿Ves? Aquí también te lo mandan un grupo de Facebook. Hot Mart tiene la tecnología suficiente para saber que si una persona llega con tu Hot Link, con este enlace tuyo, el productor no puede quedarse bajo ningún concepto con esas comisiones si surge la venta. Si están aquí, tú tranquilo que tú vas a ganar tus comisiones. Sin ningún problema. Siempre y cuando se genere la venta. Si no se genera, pues no. Ahora, fíjate que aquí te pone evita usar acortadores de links externos porque pueden eliminar el rastreo de tu link de divulgación y así perderás las comisiones. De momento no. De momento no las pierdes. Cuando deje de ser sugerencia, porque es evita usar acortadores, evítalos, pero no se pueden usar acortadores. No es definitivo. De momento vamos a seguir usándolos porque no hay un peligro real de pérdida de comisiones. De lo que sí hay peligro real de que si tú usas el enlace de acortador de Hot Mart, el de dentro, tú te quedes sin datos. Porque un acortador poderoso, un acortador potente, te da muchos datos. Te da de dónde viene la persona, te da qué tipo de navegador está usando, de qué país, a qué hora. En fin, te da muchos datos, pero si ya no tenemos ese dato y ahora se lo queda a Hot Mart, pues bueno, es data que perdemos nosotros. Insisto, de momento podemos usar nosotros el nuestro, pero si tú quisieras usar estos acortadores de Hot Mart, si le das a copiar link, no acortas. Si le das a divulgar, automáticamente te dice dónde. En Facebook, en WhatsApp o en Telegram. Y aquí ya te pone tu Hot Link. Si yo le doy, por ejemplo, a Facebook, me abre Facebook y me pone el de afiliados on Fire Home. Y ya está aquí metido mi Hot Link. Ya está esto metido. Yo ya no tengo que hacer nada porque ya está puesto. Si le doy a acortar, fíjate que le voy a dar a acortar. Tú puedes acortar el que quieras, el que te guste. La de ventas, el Checkout, el Bamsell, el de Telegram, el de ventas de tres vídeos, el que tú quieras. Vamos a usar este porque es el primero que está. Le vamos a dar clic a acortar. Y aquí que puedes acortar enlaces de Hot Mart o cualquier otro enlace. Esto es muy interesante, luego lo veremos en otro video. Haré otro. Y aquí te dice, elige el Hot Link existente o pega uno que vayas a acortar. Nosotros ya lo tenemos puesto. No tenemos que elegir nada porque estamos desde dentro del producto. Si tú vienes a la herramienta de acortador desde fuera del producto, sí que vas a tener que elegir aquí un producto. ¿Ves? Aquí no me deja elegir porque ya está puesto. Yo no tengo que hacer nada. Bueno, pues ya lo tengo aquí. Aquí tú vas a poner el enlace que tú quieras. Afiliados on Fire Home. Le vamos a dar a Siguiente. No tienes que tocar nada, ¿ves? Sin problemas. Tú puedes poner aquí la personalización que tú quieras. Por ejemplo, vamos a poner A o F de afiliados on Fire. Sin más. Añade parámetros. Siempre añade parámetros. Al menos este. La etiqueta FRC. Yo que pongo en la etiqueta de Source. Aquí en esta etiqueta yo pongo dónde voy a compartir este enlace. Por ejemplo, esta es la página de ventas de afiliados on Fire. Y yo la voy a poner en Telegram. Así que le voy a poner A o F Telegram. Y de esta manera, yo sé que todos los que vengan con este Source, porque me lo va a poner Hotmart, han venido de mi fuente de tráfico de Telegram. También puedes poner aquí cosas. El origen de la campaña, el medio, el término, el contenido, en fin, lo que tú quieras. Por ejemplo, el origen que pone qué sitios publican este enlace. Por ejemplo, Facebook, tal. Y aquí yo le voy a poner Grupo Telegram. Telegram, en mi caso. ¿Con qué medio? Pues voy a poner Publicación, Pin, la pineada. La campaña, pues, orgánica. Contenido de la campaña. Y así vas poniendo, ¿no? Aquí pone Banner 1, Banner 2, bla, bla, bla. Esto es lo más importante. Aunque no rellene eso de arriba, esto lo tienes que rellenar. Y le das a Siguiente. Y ya está. Míralo. Aquí lo tengo. Siempre cópialo desde aquí. Copiar. Siempre. Y ese es el enlace que tú vas a compartir. Este. Fíjate que ya está cortado con hot.art.auf. Es un enlace bonito. Es un enlace cortito. Se ve mucho mejor. Y ya me dice aquí que viene de los grupos de Telegram. Que es orgánica. La publicación pineada. Y que el source es AOF Telegram. Afiliados on Fire Telegram. Y eso es todo. Le das a finalizar. Ya está. Se acabó. Yo aquí tengo un montón. Porque ha cortado un montón. Te ponen los clics que has tenido acortados. ¿Ves? Aquí están los clics que tú has tenido de tus enlaces acortados. Pero no te da más data. No te da nada más. Y a nosotros lo que nos interesa es tener más. Ya has visto que es muy fácil acortar los enlaces. Enlaces desde Hotmart, desde el producto. Y de esta manera puedes acortar muy sencillo tus enlaces. Sin necesidad de estar eligiendo nada. Simplemente le das a este donde está el producto. Y se acabó. Con eso es suficiente. Bueno Hotmarter. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este mini video. De cómo acortar tus enlaces en Hotmart. Tus hot links. La diferencia entre un hot link y un hot lead. Y que sepas que no vas a perder ningún tipo de comisión. Por utilizar enlaces que no son a la página de venta. Puedes usar cualquier tipo de enlace que esté dentro de los enlaces de Hotmart. Eso sí. Tiene que estar dentro de la página del producto. Si no. Bueno. Pues entonces yo ya me callo. Bueno Hotmarter. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en otro video de afiliados con Hotmart de Betty Romerito. Un abrazo marketer. Y hasta la siguiente.